...y los caros que salen a castellanías, la guilleta, la guilleta, la cederá, práctica, la sensación que parecen aquí los estén. ...y los perros están abstraccionados, y 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 los perros están abstraccionados. ...está con nosotros Luis Landero, que fue un tipo que estuvo con nosotros cuando él empezó a escribir. ...además hubo una historia, la editorial nos mandó las pruebas del libro, pero no estaban nada seguros de ellos, supongo que además que a nosotros, a otros muchos, y supongo que por parte de todos fue una respuesta entusiasta. Este tío es fantástico y esta novela es estupenda, ¿no? Sí, sí. Será Luis Landero de Juegos de la Verdad Tardía. Entonces se publicó en 1989, dos años después de que comenzó la engañadura de Pompadero Hotel. ¿Cómo son las cosas? Bueno, pues ahora Luis Landero vuelve con otra novela que se llama Absolución, lo ha publicado Tusquets. Es una novela en la que se va de amor, felicidad, corta, redención... ...de novelas policíacas. El propio Stephen Dean, por ejemplo, adora este libro también. ¿Pero es una novela policíaca o qué? Es un fila psicológico. Es una de esas novelas en las que es el ambiente el que produce una cierta inquietud. Es una cuestión de atmósfera. De atmósfera, eso. Pero no, sí. ¡Gaztea non hai! Pontxikoan eta inoiz baino alertuago. Yo, sejen. Zaudan elekoan zautela, gaztea iPhone, Android eta gañentziko sistema eragin letan. Ez gaudu, zure irratialen arrastoa. Gaur, metro zerdiko olatu zinarraizu gotegu. Uda honetan, busti zaitez. Uda honetan, surfeatu gaztean. Goizero bederaziterdietan gaztean, surferako behar duzun informazio guztia. Olatuak, mareak, temperatura. Eta mister muniainen eskuti, gomendioak. Gizasoko bagintzen iragarpenei kaso egin. Sorpresak eta riskoak murrezteko. Surfeatu, busti, entzun, gazteatu. Gaztea, zutaz lai. Zure musika guztia, gaztean. Vampire Weekend, Diane Jung. Konturatzeko iritsiko zaigu New Yorkeko banda honen soinua BBK Life jaialdira. Motorrak berotzen azteko, euren ibilbide musikaleko irudarren kapitu noa orkesten dibute. Modern Vampires of the City. Kobetamentin eskainiko duten kontzertuari begira, ona hemen kontotan eduki behar duzun pieza horietariko bat. Diane Jung, Vampire Weekend, gaztea da. Eta etxe berria, sortzira bertu iratu ira. Azkene, hartu enmanean sortzitantora uzitu gorriak. Baina berriro ere, salen txaloak eragin ez koteto eskurra erakustaldia ematen ari da. Bien tartera bihalitako pilota batekin egindu ogeita lau eta ogeita malaukoa, ogeita lau eta ogeita malaukoa, biparetet doktorearekin, eta orain ere berriro, tantoa koteto eskurrak egindu. Ogeita lau eta ogeita maseikoa, garaipenetik gero, eta gertuago beraz eskurra eta etxe berria, favorituak besteak ziren, dirua argi gaur gorri zen, partia hasi eran, baina ez duela, beti favorituak irabasten, eta gaurkoan ere irabastetik gertu, oi tamazazpi garrena ere atzean egindu orain, ezin barrenetxeak eskurrak eskurrak amarrean jarritako pilota hori itzuli, zuten ean kontrakantxara, ogeita lau eta ogeita mazazpi, irutantu esteriketza izki egeratzen, eskurra eta etxe berriari, partia amaitu eta Sanfermin torneoko lehen dabeiziko partian, garaipen eskuratzeko. Belaela, bos minutu barrua hasiko zaigun galizan samigeligako lagurren estropadorin, biraz guazzen minutu terri diziruñako labre pelota lekuarekin bate egitera, orrere leizter, bosten bat minutu barrua hasiko delako, Sanfermin feriako txapelketako lehen dabeiziko partioen eki. Bai, gehiago dikez, hemen ya irue paia, que deika lau pelotari haurrean dago xala, eskuin onetako kolokarria askatu zaio, eta berreza, iru pelotari kintestilea, hau ez dukuñeiz ikusi, ortengo Sanfermin eurtengoza askari gara lehen gau eitiketik, dikeren eki kustenla, orainio hartu da, orburuz. Seis de la tarde, las cinco en Canarias. Radio Nacional de España. Informativos. Muy buenas tardes, Bolivia también ofrece asilo político para Edward Snowden. El presidente Evo Morales dice que así lo hará si se lo pide el excolaborador de la CIA y en justa protesta contra los países europeos que impidieron el tránsito de su avión. Bolivia es el tercer país que ofrece asilo político a Snowden de forma pública, antes lo hicieron la Nicaragua de Daniel Ortega y la Venezuela de Nicolás Maduro. He decidido ofrecerle asilo humanitario al joven estadounidense Edward Snowden para que en la patria de Bolívar y de Chávez pueda venir a vivir de la persecución imperial norteamericana. El gobierno español insiste en que concedió todos los permisos de sobrevuelo y aterrizaje al avión del presidente Evo Morales después de que varios países se lo denegaran y lamenta los juicios de valor que se han hecho desde algunos gobiernos. El Partido Socialista pedirá la comparecencia del ministro José Manuel García Margallo en el Parlamento Elena Valenciano. No tenemos ningún prejuicio sobre lo que haya podido suceder pero creemos que el asunto merece una explicación a fondo delante de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Si Bolivia se ha sentido ofendida es que algo hemos hecho mal. Es indudable que España es el que más interés tiene en resolver la ofensa. En Egipto el gobierno acaba de confirmar que son 36 las personas muertas y más de 100 las heridas durante los disturbios del viernes. 1.100 los heridos. Los enfrentamientos más graves tuvieron lugar en Alejandría mientras los hermanos musulmanes a través de un comunicado han rechazado esta tarde la propuesta de diálogo nacional del presidente Mansur. El partido de los hermanos musulmanes sigue sin reconocer el golpe militar del pasado miércoles y considera ilegítimo al presidente. El caso es que el gran beneficiado de la crisis egipcia es el turismo de nuestro país. Es el ejemplo de Baleares donde las previsiones apuntan a un récord de visitantes este verano porque muchos turistas que pensaban pasar sus vacaciones en Egipto lo han cambiado por las islas. Siempre es un placer escuchar al 2 Sprinti en Incombustible con su Hangry Heart y hablando de estas grandes genialidades de la música del rock de un Incombustible a una abuela entre comillas porque antes y todavía hoy día la marchita ha quedado en su carrera con una abuela hoy pero una gran reina en su vida Tina Turner con auténtica test Rock FM 2 Horas 40 Circuito Ki Hawaiano 2 Horas y Media 60 euros Circuito Ki Pareja de Luz 2 Horas y Media 2 Personas 120 Ki Spa Embaracando Sabaya 4 Teléfono 944 048 048 Ki Spa Te sentirás bien Pedreña Pedreña que en Sumayas y nos olvidamos un poco de ellos pero bueno igual tienen la suerte de tener un día una buena regata y sacas 4 o 5 puntos de ventaja y eso es lo que esperamos tenemos un poco fe sí tenemos pero bueno sabemos donde estamos y estamos ahí en el lo tenéis asumido con muchos chavales la situación es la que es y tampoco se podía aspirar a otra cosa esa temporada por supuesto eso lo tenemos asumido desde el principio de temporada se ha hecho una gran innovación en la tripulación con 9 chavales que han entrado de la B entonces con 8 chavales más que estaban anteriormente pero bueno se nota mucho el cambio de categoría se nota una barbaridad y estamos trabajando y peleando y vamos a ver si somos capaces de mantener mantener lo que es la categoría que es lo que nosotros deseamos tenemos que haber cedido muchos puntos en las 3 primeras jornadas ceder 7 puntos a los rivales directos queda mucha temporada por delante pero por el sistema de puntuación de la liga San Miguel hay que remontar mucho por supuesto estamos somos conscientes de ellos entonces lo que hemos tenido es así unas adversidades paramos para recordarte que estás en el dial correcto porque vaya en un par de minutos continúa el show de la música número uno escuchas RKM Radio un paseo es lo que es este live de reggae un paseo por la tarde del sábado que tal como la llevas me imagino que de fiesta o preparándote para ella ya son las 6 y 28 una hora menos en Canarias y nada tienes por aquí a Beyoncé y al canto del loco y por tanto el vapor el vapor por el agua tú por la lana yo por el cao bordaré y vía el agua rosa estás escuchando Radio 3 y si yo digo radio tú dices 3 radio radio y yo digo radio tú dices 3 radio ah pertenecemos a la primera generación que puede acabar con el hambre quita la mirada y queremos reivindicarlo a través de la cultura somos la primera generación con los medios suficientes te unes a la generación no hunger y para conseguirlo somos ciegos somos ojos que no quieren ver generación no hunger un proyecto de acción contra el hambre y radio 3 radio 3 ahora Radio 3 es más Radio 3 el hexágono la música en francés en Radio 3 la música en francés se rana y el buen suami bienvenido hola 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 el hexágono la frecuencia anulada en internet impresionables punto radio bachlar punto y si nos vas escuchando ahora podemos ir a que nos escuches que sepas que los 26 grados nos acompañan en un día o en todo el sábado el 7 de julio y por la mañana domingo el 7 de julio por cierto el 7 del 7 pues vamos a continuar con este tiempo veraniego con las características del día bastante parecidas a las de hoy y lo que sí vamos a destacar es que los 7 saltos que leímos en la jornada de hoy no van a desaparecer por completo por lo que los cielos estarán totalmente despejados durante el mañana las temperaturas seguirán muy parecidas también y las máximas rondarán los 25 grados centígrados en el litoral y superando la altura los 30 grados centígrados la alza de la zona del valle aproximadamente la brisa en el litoral también hará actos de presencia y mañana una jornada más en la que los soles se visten y adornan toda la rafa del país vasco que hay bien como nos gusta eso bueno a algunos no les gusta mucho el pan pero cuando yo decimos que viene de verano pues esto me toca a mí yo lo que me toca ahora también es escuchar a uno de los grandes de la música vasca que lleva ahora con una de está subida la foto ahí está el fantas en la onda señor está gente que sabe y gente que escucha la radio y que está con las nuevas tecnologías porque está aquí está aquí de fiesta está aquí de fiesta y la verdad que bueno se lo está pasando bien tiene un ambiente muy sano hemos pedido a presencia femenina que nos haga la foto por supuesto viva la onda viva la onda viva la onda pero bueno pero qué grande es la gente sí grandísima grandísima sí y que viva onda cero estoy a unos 30 metros de la plaza pero la verdad que bueno ya hemos ido preguntando a gente y mucho tuitero sobre todo con smartphones en la calle muy todos 2.0 muy todos la onda javier llegado a este punto llegado a este punto el máximo interés que tenemos en el equipo es que sobrevivas recuerda haremos una última conexión y te quedemos aquí en el estudio pronto qué grande que buena es la canción eh exitazo Pandoria madre mía qué exitazo para este despacho que es un nuevo single después de después de dramas y comedias eh porque la vida está llena de dramas y de comedias eh a veces hacemos un drama de una tontería auténtica eh la vida se nos va discutiendo la vida se nos va con tonterías y cuando realmente pasan cosas gordas te das cuenta del tiempo perdido con con bobadas eh 7 y 28 minutos bueno Rosa se va se va a la banca de vacaciones pero dice que está muy enganchada a nosotros y que nos va a escuchar eh por internet dice sois los mejores gracias eh Rosa somos como tú quieras que seamos eh y por eso estamos aquí cada día eh los que están y los que vendrán eh Rosa buen verano y además te vas a una tierra estupenda calor pero maravillosa eh bajo la sombrilla con una cervecita con limón en la mano viendo como se mete el sol esto no tiene precios si señor claro radio verano Donosti Gorbea y Nervión 7 y media en verano no puedes evitar sonreír más tienes más tiempo libre ves más a tus amigos sales más de día y te diviertes más de noche porque la vida en verano es aún más bella radio verano vamos con una de las canciones que nos pedí las canciones que nos pedí ¡Gracias por ver el video!